Buenas noches Por ahí disco, compadre, por ahí donde vienen todos los corridos que ustedes han escuchado de las composiciones viejo Vamos a entender en la noche muy placentera, compadre, el propósito de asumir Gerardo Villas es que ustedes se diviertan Vamos a ver de los corridos, el himno de mi caranquilla, porque hay actas y hay bajas en lo que no son bajas Se llama el corrido de la luta, dice 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 La luta, dice